Por TIC Mujer es un programa que está dirigido a mujeres mayores de 13 años, que el año pasado benefició a más de 17 mil mujeres de todo el país. Y es que a partir de hoy, todas ustedes de cualquier región del país podrán inscribirse a Por TIC Mujer, para que empiecen en ese camino de conocer la tecnología, de aprovecharla, para que como Mariluz, como Valentina, puedan hacer sus sueños realidad. Esto ha sido inspirador, no solamente por conocer a mujeres como Mariluz, que en sus territorios están proyectando, están empoderando a mujeres, sino porque además, tanto yo como las personas que están a mi alrededor, también han podido perder un poquito ese miedo a arriesgarse, ese miedo a proponer una idea, a desarrollar lo que ellas de pronto se les ocurre, pero que muchas veces no dimensionan que puede llegar a realizarse de la mejor manera, utilizando por supuesto todas las herramientas TIC. La sociedad y Colombia hoy necesita que nosotras las mujeres estemos a la vanguardia en la tecnología, estemos en los lugares donde podamos tomar decisiones, donde podamos beneficiar a muchísimas personas más, agregándoles valor. Queremos contarles que en el 2021 vamos a triplicar esta cifra del año pasado, vamos a formar a 35 mil colombianas de todas las regiones del país, y vamos a poder hacer dos cursos virtuales. El primero, Mujeres Líderes en Transformación Digital, y el segundo, Mujeres Creadoras de Contenido Digital. Esta invitación es exactamente para que se arriesguen, para que se animen y participen en este programa por TIC Mujer, aprendan habilidades y sobre todo puedan transformar su comunidad, su sociedad y su vida con estas tecnologías de la información. Si nos arriesgamos, lo vamos a lograr. Los eventos motivan, recuerden, pero solo los procesos transforman, y esto es un proceso que transforma. Así que aprovechen hasta el 31 de julio, www.mintic.gov.co slash porticmujer. Las esperamos.